hola familia bonita hoy os voy a hablar de estas toallitas que limpian nuestros suelos es de la marca bosque verde de mercadona deli plus y trae un total de 20 toallitas con una medida de 22 centímetros por 28 centímetros y medio la no pone nada es para qué tipo de suelos son así que yo lo voy a utilizar tanto para el suelo de madera como para el suelo porcelánico aquí veis las instrucciones de cómo ponerlo en vuestras mopas vamos a abrirla de qué tal es por dentro es la primera vez que utilizo este tipo de producto es de color blanco como estáis viendo y el tejido es bastante gordito y también es elástico y viene impregnado con el líquido que va a limpiar nuestro suelo se los voy a poner a mi mapa que también es de mercadona deli plus que es bastante fácil aquí me tenéis poniéndose lo y queda bastante bien le viene perfectamente a esta mopa este tipo de mapa el precio como estáis viendo en pantalla es 1,65 céntimos de euros y aquí me tenéis podándole a mi suelo porcelánico de la cocina ves como deja como húmedo el suelo citó hay que decir que atrapó bastante suciedad aunque después de poner de limpiar la cocina pues ya no tenía tanto líquido lo que es este esta toallita también le di al suelo porcelánico del cuarto de baño y ya como no soltaba ya más líquido pues cambié cambié de toallita para el resto del suelo de de mi casa aquí en el suelo este de madera también le da también sirve para para rodar piel y quitarle un poquito del polvo y la verdad que se quedó muy muy limpito cuando se secó aquí veis la suciedad que saque de todo de todo mi piso utilicé dos toallitas como he dicho y luego cuando seco se quedó muy bien el suelo no se quedaron rayaduras ni se quedó empañado tanto el suelo de porcelánico como también el suelo de de madera del resto de la vivienda así que mi valoración es muy positiva me han gustado bastantes toallitas la habéis probado vosotras contadme mirad que limpio se ha quedado todo yo